Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tu propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, un placer estar aquí contigo compartiendo ideas, pensamientos, reflexiones, tendencias. Pero hoy en particular quiero hacer una pausa en el tema reflexivo cuando de finanzas y construcción de bienestar se refiere. Fíjate, hay un tema que me di cuenta que no había tocado y que quería conversar contigo un ratito. Que es algo que nos afecta en nuestro proceso de crecimiento y construcción del bienestar financiero y particularmente es como una expansión al cuento de lo que a mí me pasó, que te lo conté pues en el primer episodio de este podcast, en el 99 también lo repasamos por encimita. Y entre otras cosas creo que fue una de las causas que me llevó a mí a una debacle financiera también, ¿no? Y en particular estoy hablando del mal manejo del ego o inclusive me atrevo a decir de la presencia del ego y cómo esto afecta nuestras finanzas y cómo afecta nuestro crecimiento y progreso financiero. Ahora, lo primero que quiero es que nos pongamos de acuerdo con una definición de ego, ¿no? No la definición, digamos, psicológica puntualmente, sino yo me iría más hacia la definición de la valoración excesiva que uno tiene sobre sí mismo, la valoración excesiva que uno tiene sobre tus propias capacidades, ¿no? Entonces, en ese contexto es que quiero hablar de cómo el ego de alguna manera afecta nuestras finanzas. Ahora, déjame hacer doble clic en una parte de mi historia que probablemente no lo había revelado hasta ahora. Fíjate, yo arranqué mi carrera en el año 2005, ¿no? Y yo empecé en aquel entonces como pasante en la unidad de riesgo de mercado de un grupo financiero en mi país natal. Naturalmente me fue bien, fui muy aplicado, yo soy una persona que soy, de alguna manera, me puedes tildar de workaholic y no me molesto. Soy bien dedicado a lo que hago y cuento largo corto para no aburrirte con los detalles. Yo empecé en el 2005 y ya para el 2010, cinco años después, yo era ya tesorero de un banco comercial también en mi país natal. Es decir, de pasante a gerente de tesorería de un banco de tamaño mediano en Venezuela, me tomé cinco años, cosa que normalmente a muchas personas le toma, qué sé yo, 15, 20 años llegar a ese tipo de cargos. Yo llegué en cinco años, lo digo con mucha modestia, pero en aquel entonces no había modestia. Yo era un culicagado de 24, 25 años cuando llegué a esa posición. Y si bien es cierto que yo siempre he tenido, de alguna manera, esta buena onda que me conoces hoy en día, yo siempre he sido como me escuchas y como me ves, ¿no? Pero no es menos cierto que así se me subió el mojón a la cabeza, o el mojón mental, ¿no? Como dicen en francés. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se me subió un mojón mental desde el punto de vista profesional, donde de alguna manera, por mi ascenso acelerado a la velocidad y trayectoria de un cohete, pues yo empecé a creerme infalible desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de crecimiento económico. Para el 2011, ya yo estaba viviendo en Nueva York y estaba como CFO corporativo de un grupo financiero, de este mismo grupo financiero del que fui tesorero en un banco en Venezuela, que tenía presencia en Panamá, en República Dominicana, en Aruba y en los Estados Unidos. Por supuesto, tenía un cargo importante, tenía un sueldazo que te cagas. Yo la verdad que fui privilegiado. No me puedo quejar. Mi proceso migratorio fue muy, muy privilegiado. Claro, debo decir que me lo gané a pulso, ¿no? Echándole ganas y cerebro. Pero no es menos cierto que ese ascenso acelerado afectó mi autopercepción, ¿ok? Apareció el ego, donde me di entonces una valoración excesiva con respecto a mis habilidades, capacidades, pero más aún de mis proyecciones. ¿Cómo es eso, profe? Mira, es que me creía tan infalible que yo dije, verga, si logré esto en cinco años, no joda, dentro de cinco años soy Bill Gates. Entonces, claro, pensé ingenuamente, tonterías de la juventud, que por supuesto mi ascenso iba a seguir y nunca iba a haber baches, yo nunca iba a pasar por una crisis. Eso fue, por cierto, lo que me llevó a las malas decisiones de no invertir, a las malas decisiones de no presupuestar. Yo gastaba lo loco, ¿por qué, coño? Ganaba un realero. Porque un realero es un realero. Para alguien de 25 años en dólares en Nueva York, ganaba una pelota de plata, podía dar lo gusto que quería y naturalmente eso se me subió a la cabeza. Además que debo confesar que yo también estaba trabajando en ese entonces en un entorno multimillonario y en el que evidentemente me contagió un poco el tema de las apariencias, de los zapatos Salvatore Ferragafo, que si el trajecito Armani, que si el yatecito, que si el avioncito privado, la cosa. Y bueno, evidentemente tratando yo de vivir a un ritmo que ni siquiera me pertenecía. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Que naturalmente eso hizo que apareciera el ego en mí y que yo sobrevalorara mis capacidades y que a mí me iba a ir cada vez mejor, nunca peor y nunca iba a tener un bache. Evidentemente no tardó la vida en darme una cachetada y tremenda lección. Y ese cuento ya te lo sabes. Este grupo financiero en algún punto decidió cerrar operaciones en los Estados Unidos y yo me vi en una situación forzosa en la que, bueno, me voy de los Estados Unidos o me quedo aquí, que siempre fue mi sueño. Y bueno, fue ahí cuando me quedé sin trabajo luego en el año 2013, ya entrando al 2014, y me tocó forzadamente emprender, que era algo que quería hacer de cualquier manera, pero no estaba listo ni mentalmente, ni anímicamente, ni a nivel de trabajo de ego y mucho menos a nivel de colchón de tranquilidad, reservas y todo eso. Ahora, eso evidentemente me llevó a estrés y ya tú te sabes ese cuento, la enfermedad crónica autoinmune, yara yara, ya tú te sabes esa parte. Pero fíjate qué interesante y qué curioso que de alguna manera el ego tuvo una incidencia en la mala manera en la que yo me conduje en la vida, en la mala manera en la que yo me conduje en mi desempeño y mi evolución, mi evolución como profesional, y naturalmente eso trajo unas consecuencias nefastas. Ahí fue cuando se reavivó a finales del 2013 y el 2014. Yo que soy una persona muy introspectiva, no solamente introvertido, sino muy observador introspectivo y tengo la, gracias a, digamos, el don, si se quiere, de hacer mucho autoanálisis y corregir. Soy como que mi autoterapeuta. Inmediatamente empecé con los análisis y ahí fue cuando me reavivé mi gusto y pasión por el tema de la conducta humana y la psicología, ¿no? O sea, ya hacia el 2013. Entonces, claro, en mi proceso de autoanálisis di con el concepto de esto cuando fue el ego lo que me jodió, fue el ego lo que me cegó, fue el ego lo que no me permitió ver más allá de mis narices, fue el ego lo que me impidió ser previsivo y naturalmente afectó, no solamente mi salud y mi vida, sino también puse en riesgo a mi familia. Hace unos años probablemente te hubiese contado esto como con algo de vergüenza, pero, bueno, es una de esas tantas lecciones y golpes que uno tiene que darse en la vida para, de alguna manera, no sería el Julio Finance que soy yo, si no me hubiese dado ese coñazo. O sea, que le agradezco a mi versión antigua por haber cometido ese error porque me permitió comunicarme contigo de una mejor manera hoy, ya casi 10 años de aquel evento, ¿no? Ahora, esto me lleva a resumir entonces que hay varias, muchas maneras en las que el ego puede afectar tu finanza, pero particularmente quiero rescatar 3 reflexiones en función de lo que a mí me pasó y en función de lo que yo he observado. También, por ejemplo, con las parejas que vienen a mis citas, con lo que yo he observado con algunos emprendedores y emprendedoras que pasan por mis mentorías de negocio, con lo que yo he observado que le pasa a mucha gente allá afuera y simplemente no quiere decir que tú estés sufriendo de esto, pero es bueno que hagas una autorrevisión, es bueno que te explores, es bueno que de repente observes también. Si estás haciendo vida de pareja, pues observes a tu pareja a ver si hay unos trazos de esta cosa y es algo que hay que trabajar. No vas a cambiar a la otra persona, pero por lo menos a nivel personal, sí tratar de evitar estos errores y reflexionar un poco para evitar que te pasen cosas nefastas como la que me pasaron a mí donde volví ñoña a mis finanzas prácticamente. Ahora, ¿cuáles son estas 3 maneras en las que...? Debe haber más, pero por ahora, para mantener esto corto, hay 3 maneras en las que yo pienso que el ego afecta a tus finanzas. La primera manera. La primera manera en la que el ego afecta a tus finanzas es que te da exceso de confianza en ti mismo, lo que te lleva a asumir riesgos innecesarios. Esta primera manera es lo que me pasó a mí, ¿ok? Yo estaba... Yo no es que era arrogante ni sobrado, ni que veía a la gente así, tú sabes, de medio lado. Yo nunca he sido así, pero sí tenía tanta confianza en mí mismo que entonces, bueno, yo no ahorraba, yo no invertía, porque yo decía, ¿para qué? Si yo cada día voy a hacer más billetes. Era el proceso mental que pasaba por mi cabecita, ¿no? Yo cada día voy a estar mejor, entonces, ¿sabes? Se vive una vez, déjame disfrutar de estos reales ahorita, total. El año que viene voy a estar produciendo más plata. Y bueno, y no fue así. Entonces, claro, el problema con eso es que te hace creer que siempre estás como en el Olimpo y que nunca te va a pasar nada, y resulta que sí, que la vida está llena de baches, así como hay ciclos económicos altibajos, también uno pasa por sus propios ciclos económicos, donde hay años que son buenos, años que son no tan buenos, y naturalmente uno tiene que saber administrar la fortuna para cuando llegue la época de las vacas flagras. Eso fue lo que yo aprendí, y claro, te recomiendo que hagas. Pero básicamente yo tenía esa soberbia de que yo iba a estar cada día mejor, y en efecto sí, eso es lo que uno aspira, pero uno tiene que ser precavido, previsivo, de que bueno, sí, pueden haber bachecitos. Entonces, otra consecuencia de este mismo exceso de confianza en esta primera manera en la que el ego puede afectar tu finanza, está el tema de que a mí en particular lo que me pasó fue que me limitó a pedir ayuda, porque ese exceso de confianza en mí mismo, también aún bañado en la mierda en la que me metí, me cegó y me bloqueó para poder pedir ayuda. Es decir, yo decía, bueno, yo me metí en este peo, yo mismo salgo de este peo, y en algún momento creí que no necesitaba de nadie. Ahí sí apareció un poco de soberbia, en que bueno, no, no, a mí qué no, yo no cuento con nadie, a mí no me va a estar ayudando nadie, yo me metí en esto, yo salgo solo. Entonces, claro, lo que hice fue que me encerré en mi estado emocional, lo que hice fue convertirme en una olla de presión emotiva en la que naturalmente no podía haber otra consecuencia que una implosión que me llevara a lo que me llevó desde el punto de vista de somatizar ciertas condiciones autoinmunes, naturalmente incentivado por este mal manejo, por la carencia, si se quiere, de inteligencia emocional, poca inteligencia y coeficiente adaptativo, y por supuesto, bueno, el tema del ego que me frena. Entonces, cuidado con el exceso de confianza. No digo que no creas en ti, eso no es lo que estoy diciendo. Tú tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti, en tus capacidades, pero tengamos la humildad de reconocer de que no somos seres perfectos ni infalibles, ¿ok? Entonces, que podemos equivocarnos y que no es pecado ni delito, y aquí es donde viene el poder de la vulnerabilidad, como diría nuestra querida Brené Brown, ¿ok? Y el don de la imperfección, como dice ella en su libro, pues básicamente yo tengo que tener la humildad de reconocer que a veces necesito ayuda. Y es verdad, yo he pasado también por otros momentos complicados, nunca tan complicados como aquella crisis que me convirtió en el Julio Finance que soy hoy, pero gracias a que me abría la ayuda, gracias a que busqué ayuda terapéutica, ayuda en coaching, amigos con los cuales desahogar y conversar, conversar con mi esposa Andreina también, sobre, bueno, los temas y reflexionar un poco, eso me ayudó a aliviar un poco y a tener un mejor manejo y gestión emocional en estos casos. Entonces, cuidado con el exceso de confianza porque te lleva desde la soberbia a asumir riesgos innecesarios y cuidado con ese exceso de confianza que no te aísle y te haga vivir en una burbuja en la cual no te dejes ayudar por otro. Entonces, es sano que busques terapia, es sano que vayas al médico, es sano que busques asesoría, por ejemplo, conmigo para la parte de finanzas personales, es sano que busques mentoría, por ejemplo, también conmigo, si te soy útil en la parte de mentoría para los negocios digitales, principalmente que es con lo que trabajo, no tienes por qué sobrellevar la carga en soledad. Siempre puedes buscar a alguien que te oriente y te ilumine el camino. Ahora, la segunda manera en la que el ego puede afectar tus finanzas tiene que ver con el comportamiento y patrón de consumo, donde el ego pudiese, eso no me pasó a mí, pero lo he visto, el ego pudiese llevarte a gastos excesivos para aparentar o ser lo que no eres, para aparentar o ser más que los demás. Particularmente, es bien sabido que sí, al cerebro le gusta la comparación para poder hacer contraste de lo que está ocurriendo, pero cuando caemos en una comparación poco sana, como me gusta a mí llamarla, que es ver cómo le está yendo al otro para medir mi mayor o menor éxito, en lugar de medirme contra mí mismo, porque la onda es entonces superarme a mi versión anterior, superarme con respecto a quién fui hace un día, una semana, un mes, un año, una década, pues cuando caes en esa comparación poco sana con respecto a los demás, entonces viene un comportamiento a veces irracional, me atrevo a decir, donde basas tu conducta y basas tus patrones de compra con respecto a lo que tiene el vecino. Coño, si mi vecino se compró un televisor de 45 pulgadas, tú tienes que comprar el de 60 porque yo tengo que tener más arrecho. Si tu vecino anda en un Mercedes, tú tienes que andar en un Maserati, ¿ok? Porque yo tengo que ser más arrecho que los demás. Si yo tengo un traje, no sé, tapa amarilla, el vecino, bueno, yo tengo que tener un Armani porque tengo que tener yo o el más arrecho o un Hugo Boss. A ver, suena tonto, suena banal, sé que no es tu caso muy probablemente, pero hay personas que se rigen por ese ritmo de vida, particularmente, recuerda, quienes tienen el perfil de buscador de estatus. Básicamente, quien tiene el perfil buscador de estatus tiende a tener un asuntito de ego que lo lleva a estos gastos excesivos para entonces aparentar y mostrar lo que tiene o lo que no tiene. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Hay personas así. Tú no vas a cambiar a los demás, pero particularmente esto sí lo veo como un tema súper delicado cuando estamos haciendo finanzas en pareja y tu pareja tiene estos patrones. Entonces, ahí es cuando recomiendo yo ir a terapia individual y probablemente también a terapia de pareja porque es algo que hay que aplica, aplacar, porque naturalmente entonces va a sembrar ciertas fricciones en la relación y probablemente en el buen desempeño y gestión de las finanzas del hogar. Entonces, primera manera como el ego afecta, ya hablamos del exceso de confianza y la posible limitación para pedir ayuda. Hablamos también del gasto excesivo e irracional por vivir de la comparación con respecto al otro en lugar de la comparación con respecto a mi propio progreso y sendero. Y la tercera manera en la que el ego afecta tus finanzas personales tiene que ver con una autolimitación al crecimiento. Esta tercera manera tiene que ver más con que uno cuando está bajo los efectos del ego en el entendido de la valoración excesiva de mis capacidades, uno entra en un, en una, vamos a decir, en un estado anímico y ya yo me lo sé todo. Ya yo no tengo que aprender de nadie. Yo no voy a seguir al huevón de Julio Finance porque ese no tiene nada que enseñarme ni sumar a mi vida. Yo no voy a escuchar el podcast de Julio, despierta tu finanza, pero ese huevón no tiene nada que decirme. Este tipo de actitudes lo he visto, no conmigo, pero lo he visto en la calle mucho de personas que creen que ya se lo saben todos, creen que tienen la razón en todo momento, creen que son dueños de la verdad, creen que sus maneras es la única manera de hacer las cosas y lo que la persona que pendejamente piensa así, pues no se ha dado cuenta que probablemente no está donde está por no tener la humildad de reconocer que no es dueña de la verdad y por no tener la humildad de aprender de los demás. Porque aquí es donde viene la crítica que yo hago mucho. Si tú no estás donde quieres estar, lo primero que tienes que cuestionar son tus maneras. Lo primero que tienes que cuestionar son tus hábitos. Lo primero que tienes que cuestionar son tus programas, tu programación mental con respecto al dinero. Estamos aquí hablando de dinero y abundancia. Porque entonces probablemente tu manera de ser y hacer no te está llevando a donde quieres. Entonces, si mantenemos, si nos mantenemos anclados de alguna manera a nuestra forma de ser y nos cerramos a aprender, entonces hay un problema del ego. No un ego soberbio, sino un ego limitante, un ego que te ciega, un ego que te nubla, un ego que te obstaculiza. No es el ego echón, ¿no? Que trata a los demás así como que si fuera un poca cosa. No, no, no. Es otro tipo de ego, si es que se puede clasificar varios tipos de ego, pero es un ego que te ciega, ¿ok? Que te nubla la visión y naturalmente entonces no te permite que avances y aprendas de otras personas, de otras teorías. Es ese tipo de ego que hay que trabajar porque cuando alguien opina distinto a ti te sientes atacada, ¿ok? Ese es el ego que también hay que controlar para entender entonces que no somos dueños de la verdad. La verdad la estamos construyendo entre todos. La verdad es relativa. No existe una única manera de lograr las cosas y definitivamente te lo vuelvo a repetir. Si no estoy donde quiero estar, entonces tengo que revisar qué es lo que está pasando con mis hábitos, qué es lo que está pasando con mi conducta, con mi pensar, porque eso no me está llevando a donde yo quiero. Eso no me está llevando a mis metas, no me está llevando a mis objetivos. Entonces hay que tener esa humildad y tratar de hacer, buscar una manera de aplacar ese ego. Claro, ¿qué te puedo recomendar yo como conclusión general? Mira, o recomendación, quiero decir más que conclusión. La recomendación general para todo esto es asumir una actitud de aprendizaje eterno, ser aprendiz eterno. Es decir, mantener viva la curiosidad que uno tenía cuando era un infante, mantener viva esa alegría por aprender y explorar que uno tenía de niño, tratar de ese niño interno dejar que explore el mundo. y no aferrarnos a nuestras creencias, asumir un poco más de pensamiento crítico que al final del día es mi objetivo con todo mi contenido, con todos mis programas, con todos mis posts, es enseñarte más que todo a que cuestiones y pienses. No que aceptes de manera ciega todo lo que se te presenta enfrente, ¿ok? Sino que cuestiones, pienses, esta verdad tiene sentido para mí, no tiene sentido para mí, esto, digamos, tiene sentido, aplícame, ¿cómo me haces sentir? De forma tal que en todo momento sea para ti una oportunidad de aprendizaje de otras personas, de quien no opina igual que tú, de personas que trabajan de otra manera, esto te va a permitir importar a tu propia experiencia, a tu propia vida, entonces conocimientos, experiencias, metodologías de otras industrias, por eso yo me rodeo de mucha gente que piensa distinto a mí. Compartimos valores, porque creo que los valores, algo tienen que unirnos, o sea, por ejemplo, yo no voy a comulgar con una persona que sea poco ética o que sea ladrona, evidentemente no, nosotros podemos pensar diferente, pero nos pueden unir valores, tú probablemente no estás de acuerdo con algunas cosas que yo diga y eso está bien, pero probablemente nos unen los valores, yo sigo a personas, por ejemplo, que tienen unas opiniones muy radicales, pero tienen buenos valores familiares, son personas que son coherentes y uno aprende de esas maneras distintas de pensar, eso ayuda a que uno vaya aplacando poco a poco el ego y que te permita entonces aprender para ver cómo vas mejorando y cómo vas evolucionando, así que ya lo sabes, esto es un trabajo de introspección y de autoexploración que nos permite de alguna manera identificar si tenemos trazos de ego que nos estén frenando y de alguna manera, bueno, buscar trabajar. Te voy a dejar como recomendación, hay un libro que lo escribió un autor que se llama Ryan Holiday, y el libro se llama Ego es el enemigo, el ego es el enemigo o en inglés Ego is the enemy, yo creo que está interesante, es un libro que se lee así como sabrosito y está bueno justamente para entender, Ryan Holiday entre otras cosas es propulsor también del movimiento estoico, así que no en vano lo estoy recomendando, él es autor de varios libros y Ego is the enemy o el ego es el enemigo de Ryan Holiday, te lo recomiendo, tú vas a dejar las notas aquí en el episodio, si es algo que quieres trabajar, si es algo que quieres leer, simplemente dale click, cómprate tu libro y darle una miradita, es como para leerlo con calma, basura, ya lo, para pensarlo, lees un capítulo, meditas, sigues avanzando, entonces bueno, es importante que le saques provecho a todo esto, pero importante, aplaquemos el ego, entendido el ego como la valoración excesiva de uno mismo para poder entonces con mayor asertividad, humildad y foco poder transitar nuestro sendero de crecimiento y construir nuestro bienestar en nuestros propios términos, esto es parte de lo que hacemos en Finkelhop, esta es la manera, una de las tantas maneras y aristas para crear relaciones armoniosas con el dinero que no solamente nos permiten poner orden a nivel de ideas y programación mental, sino también a nivel numérico, a nivel de aprender cómo lo hacen los demás y bueno, por supuesto entonces que esto nos ayude a encaminarnos hacia nuestros objetivos. Si esto es algo en lo que quieres profundizar desde el punto de vista filosófico-numérico, como siempre, la invitación es a que te unas a nuestro programa Despierta Tus Finanzas, te dejo también las notas acá abajo en el episodio y bueno, por ahora lo dejamos hasta acá y será hasta una próxima edición de este podcast donde seguiremos ampliando ideas, conceptos, tendencias y muchas más reflexiones y cocteles intelectuales. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintel Hub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.